¿Qué tan importante es el metabolismo en el cuerpo? El término metabolismo hace referencia a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usa la energía, tales como la respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de procesos naturales del cuerpo y funcionamiento del cerebro y los nervios. 4Life Transfer Factor Metabolite ha sido formulado para respaldar tu tiroides. La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, controla el metabolismo y es parte del sistema endócrino, el cual produce hormonas que ayudan a controlar múltiples funciones del cuerpo. Estas hormonas pueden afectar la velocidad con la que late tu corazón, la profundidad de tu respiración y si subes o bajas de peso. También pueden ayudar a controlar la temperatura de tu cuerpo y el nivel de colesterol, entre otras funciones. Es importante consumir antioxidantes en los alimentos para mantener un estado fisiológico saludable. Después de consumir una comida alta en grasa y azúcar, nuestro cuerpo entra en un estado de alto estrés oxidativo. 4Life Transfer Factor Metabolite respalda el metabolismo saludable, combina ingredientes clave que te protegen del estado de estrés oxidativo posterior a la comida y respaldan el funcionamiento óptimo de la tiroides, del metabolismo después de las comidas y la actividad de las hormonas tiroideas. Metabolite también respalda el sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor 3 Factor Formula. 4Life Transfer Factor Metabolite contiene 90 cápsulas y se sugiere consumir 3 cápsulas al día. ¿Quieres descubrir más sobre este maravilloso producto 4Life Transfer Factor? Echa en vista su video que está apareciendo en pantalla. Si deseas adquirir el 4Life Transfer Factor Metabolite, acércate con la persona que te compartió este video. Para información adicional sobre este factor de transferencia, dé clic en el enlace del primer comentario.